La dirigente del Partido de Mujeres Revolucionarias, Guadalupe Díaz Pantoja, denunció la omisión del Gobierno del Estado, de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y del órgano electoral para darle cauce a las cinco medidas de protección de seguridad que solicitaron para sus candidatos de diversos puestos de elección popular. Tenemos candidatas que han sido amenazadas de muerte, hemos puesto nuestras denuncias, incluida tu servidora que inició una denuncia por violencia política de género y las medidas cautelares no se han generado, no se han generado para ninguna de nosotras, ya hicimos el trámite ante la Fiscalía, ya hicimos el trámite ante el IEPCO porque ellos están obligados a generar, a gestionar esas medidas cautelares, sin embargo las medidas siguen sin llegar. Díaz Pantoja lamentó la inseguridad en el Estado y pidió al Gobierno redoblar los esfuerzos en materia de seguridad, como lo está haciendo en Juchitán, ya que la violencia se está perpetrando en todas las regiones de la entidad. Redoblen esos esfuerzos que están haciendo en Juchitán con los 500 elementos que desplegaron y con todo el operativo de seguridad, que lo redoblen a Putla, que lo redoblen a Tuxtepec, que lo redoblen a la costa, toda la costa y todo el Istmo, porque es necesario. Los municipios dijo que en estos momentos están en foco rojo por violencia, son Putla, Villa de Guerrero, Salina Cruz, Tuxtepec, en donde hay más riesgos, sobre todo para las mujeres. Hay riesgos, y no solo para nuestros candidatos, hay riesgos en Putla, hay riesgos en Salina Cruz, hay riesgos en Tuxtepec, hay riesgos con tu servidora, que bueno, yo tengo movilidad en todo el Estado y que ahorita estoy participando por el distrito de Tlacolula, pero en general hay riesgos para las mujeres. La dirigente de este nuevo instituto político reiteró su llamado a las autoridades, pues aparte de la omisión de las cinco solicitudes de protección, también hay un gran desinterés del gobernador, ya que también han solicitado por escrito tres audiencias con él y nunca ha atendido el llamado. ¿Esas cinco medidas cautelares están paradas? No se ha dado respuesta. El Partido de Mujeres Revolucionarias ha pedido tres veces audiencia por escrito con el señor gobernador y todavía no la tenemos. Desde que inició el gobierno actual estamos pidiendo audiencia y todavía no la tenemos. Ni audiencia del gobernador ni medidas cautelares para las candidatas, y eso te habla de una omisión, porque no estamos pidiendo favores, estamos pidiendo el ejercicio pleno de nuestros derechos, tenemos derechos a una audiencia y tenemos derecho a que las mujeres vivamos libres de violencia política y libres de cualquier expresión de violencia, desde un micromachismo hasta la expresión más cruel de la violencia contra las mujeres, que son los feminicidios. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Daimo Sánchez.